Hola, ¿Quieres conseguir más objetos gratis? Clouds, sunglasses, holográfica, type, accesorio. Deberes que ingresar al juego Narskollor Quest. Hacemos clic en la bolsa de compras y luego en accesorios. Y acá están los dos ítems que mostré al principio del video. Se pueden comprar por Robux o con las monedas del juego. Yo ahora tengo esta cantidad. Hay varias formas de conseguir monedas. La primera es reclamando las recompensas diarias. Hacemos clic en el regalo y clickeamos la recompensa del día cada 24 horas. Podrás reclamar un nuevo regalito. La segunda forma es usando promocodes especiales. Hacemos clic en promocode e ingresamos el siguiente código 18k. Lick es todo en mayúsculas. Lo dejaré en descripción y comentario fijado para que lo puedan copiar, pegar. Y presionamos submit código canjeado a casa platita. Cuando ya tengas el dinero suficiente, podrás comprar el ítem. Le das a comprar y de método de pago selecciona las monedas del juego. Y así conseguiste otro de los ítems del evento Mars.